Actualidad, Actualidad, CUT. Esta semana en Actualidad CUT, la CUT ratifica su lucha contra el fracking en el país. Los trabajadores colombianos participaron el pasado 7 de junio de la marcha carnaval contra el fracking en el país. Los trabajadores colombianos nos sumamos a esta gran jornada en rechazo del fracking, dado que el Consejo de Estado está analizando cómo desmonta el decreto que permite esta práctica. Nosotros rechazamos esto porque las condiciones laborales también tienen que tener una relación con las condiciones de vida y de la vida de los colombianos, de las futuras generaciones, de nuestros hijos. Por eso la Central Unitaria de Trabajadores Colombianos se une a esta gran jornada y espera que el movimiento sindical articule esfuerzos en rechazo de esta práctica. Bueno, sobre esta jornada hay grandes expectativas. Por un lado está funcionando en estos momentos el Consejo de Estado donde se está desarrollando una audiencia pública sobre el fracking precisamente. Pero además más de 120 municipios y ciudades importantes de Colombia están participando en esta jornada para decirle no al fracking, sí a la vida, sí a las fuentes hídricas, sí a la defensa del territorio. Entonces lo que se espera es acumular más y más esfuerzos de organizaciones sociales, de organizaciones sindicales, que en este caso que ha contado con el apoyo de la Central Unitaria de Trabajadores y otras organizaciones sindicales para que el país se dé cuenta del grave error que es hacer el práctico. Diógenes Orjuela, presidente de la CUT, habla acerca de la participación y objetivos que desarrolla la Central en la 108 Conferencia de la OIT del 10 al 21 de junio de 2019. Participaremos con un total de ocho miembros del Comité Ejecutivo en la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo como lo hacemos todos los años. La representación oficial va a estar en cabeza del compañero Edgar Morjica, secretario general y el presidente nacional de la Central Unitaria de Trabajadores. Nos mueven varios objetivos, uno, participar en los debates que están planificados para esta conferencia, contribuir en la comisión de normas a denunciar todos los atropellos que se cometen en este país en contra de los trabajadores colombianos. Vamos a participar en los debates correspondientes a la generación del proyecto que tiene que ver contra el acoso laboral para hombres y mujeres en el sitio de trabajo, pero de igual manera vamos a forcejear para que Colombia quede en la lista de los 24 países que deben rendir cuentas ante la comisión de normas, por su comportamiento político, por negarse a aceptar los compromisos internacionales que hay hacia Colombia en materia de reformas laborales, pero además por el contenido antilaboral que tiene el Plan Nacional de Desarrollo. Vamos a participar en la Marcha General de Trabajadores el día 17 de junio, con ocasión indiscutiblemente de la conmemoración de la creación de los 100 años de la Organización Internacional del Trabajo, pero igualmente para el 13 de junio vamos a tener un acto especial de Colombia en el edificio de sesiones para denunciar el tema de la política de paz de este gobierno, denunciar la política antilaboral de este gobierno y concitar el apoyo y la solidaridad internacional a favor de la paz y a favor de los trabajadores colombianos. En el marco de la 108 Conferencia de la OIT, se realizará el 13 de junio en Ginebra un foro sobre paz y derechos laborales en Colombia, en el que se dará a conocer cuál es la situación de derechos humanos de los líderes sociales y sindicales en el país. Dando continuidad al importante Foro Internacional de Paz y Derechos Laborales realizado en el marco del Congreso de la CUT en Ginebra, en el marco de la Conferencia Internacional del Trabajo, vamos a realizar el día 13 de junio un foro sobre paz y derechos laborales en Colombia. Allí queremos dar a conocer en el contexto mundial cuál es la situación de violaciones de derechos humanos, asesinatos y criminalización de líderes sociales en Colombia, cuál es el estado actual de la implementación de los acuerdos con la FARC, la decisión y el impacto que tiene del gobierno colombiano de no dar continuidad a la mesa de negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional y las medidas represivas que el gobierno nacional ha venido tomando en términos de derechos laborales y que las incluyó en el pasado Plan Nacional de Desarrollo que fue aprobado. Esto lo presentaremos con cifras y con datos de carácter político en términos del contexto de lo que nos está ocurriendo y queremos hacer un ejercicio de visibilización de la realidad de nuestro país y buscar que se continúe respaldando al movimiento social colombiano, se rechacen los asesinatos y criminalización de protesta, pero también se conmine al gobierno nacional a dar cumplimiento a los acuerdos de paz y dar continuidad a los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, como también a desmontar el paramilitarismo que nuevamente reina en todos los territorios colombianos. Las mujeres de la CUT apoyarán el convenio contra el acoso sexual y laboral en el sitio de trabajo de hombres y mujeres que se discutirá en la 108 conferencia de la OIT. Las mujeres del departamento de la mujer CUT hemos venido durante estos años en talleres, seminarios, foros preparando el gran apoyo al convenio que se discutirá ahora en la conferencia número 108 de la OIT en el marco de sus 100 años. Es por esto que decimos que apoyamos el convenio de acoso sexual y laboral en el sitio de trabajo a hombres y a mujeres. Ya tuvo su discusión el año pasado en la conferencia. Esperamos que en esta conferencia se defina, se vote a favor por parte de los trabajadores, de los gobiernos y los empresarios, ya que es tripartito. De manera que desde el departamento de la mujer hemos hecho el gran trabajo de apoyo, de publicidad, de documentos, de seminarios, de gestión pública, de buscar hablar con la señora ministra de trabajo para que apoye el convenio, de buscar hablar con los empresarios. O sea, hemos hecho la tarea, porque creemos que es una tarea no solamente de la persona que está dirigiendo el departamento de la mujer en este momento, que soy yo. Es una tarea de la CUR, es una tarea de las centrales de Colombia, es una tarea de todas las centrales de los 185 países que estamos afiliados a la OIT. Desde el departamento jurídico, la CUT deliberará en la comisión de normas de la 108 conferencia de la OIT asuntos muy importantes como los casos de falta de libertad sindical, dificultad para ejercer el sindicalismo y la persecución a los sindicalistas en el mundo. Por ejemplo, en la comisión de normas vamos a ver todos los casos de falta de libertad sindical que tienen los sindicalistas, las dificultades que tenemos para ejercer nuestra libertad de asociación en el mundo y la persecución y los asesinatos a las y los sindicalistas en el mundo. Jurídicamente, Colombia lleva el caso de trabajo forzoso y creo que muchos otros más temas sobre libertad sindical y acoso laboral van a ser temas centrales y fundamentales para ampliar las normas, para tener convenios que nos ayuden a ajustar toda la normatividad que este país tiene y prácticamente que se violan en Colombia los acuerdos de la OIT. En ese sentido, se discute el convenio de violencia en el sitio de trabajo para hombres y mujeres. Este convenio tiene que ser un convenio aprobado para este año con recomendación porque va a tratar no solamente la defensa al acoso laboral sino también al acoso sexual y las condiciones laborales que son otro acoso en que viven hoy las y los trabajadores del mundo con contratos bastante recortados, con falta de relación laboral. No tenemos a quien hacerle un reclamo porque la mayoría de las y los trabajadores están tercerizados y prácticamente no hay inspectores laborales que vigilen los sitios de trabajo para mirar las condiciones de las y los trabajadores. El 12 de junio, la CUT se une en la conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil. La Central continúa su lucha a favor del trabajo decente para jóvenes y adultos. Nosotros decimos que debe haber, por ejemplo, una campaña de trabajo decente para los jóvenes y adultos, no a la tercerización, no a lo rápido, no a las plataformas que están envileciendo el trabajo, que haya trabajo digno en Colombia. Nosotros creemos que si hay trabajo digno para los jóvenes y adultos, de esta manera quienes tengamos hijos o vayamos a tener, pues vamos a tener cómo dedicarnos a cuidar de ellos, a darles estudio y ellos a jugar, a ir a la escuela y al colegio y lógicamente si hay algún trabajo que producto de su nivel intelectual y su capacidad física esté relacionada con ellos, puedan ir aprendiendo también una relación laboral, pero no que sean utilizados como la última cadena en lo más bajo de la pirámide. Entonces, esa es nuestra posición en concreto frente al tema de erradicación del trabajo infantil. Y el otro punto que creemos que puede ser es el de la educación. Nosotros creemos que un pueblo educado es más posible que él pueda desarrollar formas de vinculación al trabajo, pero ese problema es muy grave en Colombia, producto de los procesos, al contrario, de privatización, de creaciones de colegios en concesión, de alianzas público-privadas, donde los niños simplemente quedan fuera del aparato educativo. Actualidad. Actualidad. CUT.